Y contarles que según la Dirección General de Migración y Extranjería durante la temporada de fin de año, al menos 815,084 personas salieron y entraron del país en fronteras terrestres. Otros 6,063 lo hicieron vía marítima y 2,256 usaron el aeropuerto internacional. Un total de 1,077,940 personas salieron e ingresaron al país hasta el 31 de diciembre. ¡Gracias!